Desde el circo de invierno, decimasegunda defensa del título mundial de Carlos Monzón. Se demora por un instante el timekeeper. Tenemos el reloj que hace las veces de pantalla en el centro del reloj. Últimas indicaciones para Monzón. Los dos están vestidos con la misma ropa, con el mismo pantalón, llevan la misma publicidad. Hay un detalle que los identifica en las botas. Tiene tres líneas en las medias allí, Gratintona. Comenzó la pelea. Primer rango. Allí está. Tratando de mandar siempre con esa izquierda larga, Carlos Monzón. Con la más retacón, hay cinco centímetros de ventaja a favor del argentino. Asistiendo siempre, Monzón con el jab de izquierda. Y procediendo Tornac, centro del ring. Han sacado en ningún golpe todavía Tornac. Se están observando. Seguramente el francés intentará en la media distancia descargar sus artillerías. Todavía no ha encontrado la medida para entrar con su... Allí va a los saltos. Hay efectos de traslación en el franco tunecino. Sigue Monzón llaveando. Queda corto con esas manos surdas. Tornan. No encuentra la medida. Se puede acercar. Baja la cabeza. Allí está sobre las obras. Hay un intercambio de golpes. Lo amarra Monzón cuando gana la medida francesa. Ahí viene con el gancho. Peligroso el gancho de izquierda abajo de Torn. Estaba bien cubierto Monzón. Contragolpea ahora. Peligrosa la mano izquierda de la zona hepática lanzada por el francés. Que busca ahora volver con cross de izquierda arriba a la cabeza. Los ganchos y los cross son las manos más peligrosas del francés. Cuidado. Allí viene. Entra con una mano muy dura. Un cross de izquierda lo agarra Monzón. Entró fuerte con esa mano al franco tunecino. Interviene Waldemar Smith y se para. Estaba muy baja la mano para cubrir. Ahora hay un zarpazo. Tirado por Tonat. Traba Monzón. Tratando de marcar con la izquierda. Lo lleva un rico neutral mal parado. Pero el tunecino allí casi se va al piso. Trató de ganar la medida. Pero no tenía base de sustentación. Le está haciendo señas ropa Agostino al tunecino que levante la guardia. Le teme al contragolpe de Monzón. Allí están forcejeando. Algunos golpes en la nuca. Acción vuelve al centro del río. Se da Tona con gancho izquierda. Peligroso. Una derecha al pecho. Sin ortodoxia pero manos duras. Se acuerra Monzón. Otra vez con la derecha. Con la izquierda. Vuelve a imperar el desorden. Cuando Waldemar Smith lo serena. Y están en el centro del cuadrado otra vez. Muchos esfuerzos viejos. Abrazos por parte de los dos. Monzón siempre marcando la diferencia con la izquierda. Suena la campana. Termina el primer round. Allí van a sus respectivas esquinas. Un round de poca actividad. Ahora estamos en la repetición. Allí estamos viendo Monzón con ese gancho de izquierda. Y una derecha que llega sobre un otro número de Monzón. Un cruz de izquierda. De Tona. Que llega sobre el rostro del argentino. Que traba. Elegante jovencita que está con su cartel indicador del segundo round. Y allí Rocco Agostino. Dándole serias instrucciones al francés Toná Reitero. 26 años contra 33 del argentino. Hay 5 centímetros de diferencia en la talla. Y hasta ahora no ha podido encontrar el franco tunecino la medida necesaria para descargar sus golpes. Un primer round. 10-10. Empate. Donde reitero. No ha habido acciones claras y efectivas por parte de los protagonistas de la política. Así está lectura. Hablándole a Monzón. Y viéndole a Senegal. Van al segundo round. Siempre el contragolpe para el argentino. La iniciativa la lleva el desafiante. El challenger. Con esa izquierda el argentino. Con dos golpes corto-derecha sobre los blancos. Torna. Monzón insiste. Tira algunos golpes curvos. No le conviene. Ahí viene con la izquierda y la derecha el argentino. Pero se le va a las barbas. Rápidamente canta. Separa a Gualdemar. Segundo round. Y un combate para todo a 15. Qué buena la derecha de Torna. Lo tomó muy abierto a Monzón. Ahora traba el argentino. Forcejeo. En larga distancia. Intenta Monzón con un gancho de mano derecha abajo. No tiene que frenar a Torna. Otra vez ese goleado peligroso del pupilo de Rocco Bocchino. No son izquierdas. No llegan. Está Monzón de mandar con esa mano. Qué goleado. Qué... Bueno, golpes fuera de toda técnica. Tirados por torna que no encuentra la media. Ahora entró con una derecha. Vuelve a agarrar el argentino. Se nota que hace 5 meses y 17 días que no combate Monzón. Está fuera de distancia de medida. La última pelea la recordamos. Fue en Nueva York. En el Nuevo Madison entre Tony Licata. Advertencia del árbitro por la cabeza. Y un golpe en la nuca del pan. Se nota el argentino bien con esa izquierda y combinación de derecha. Enforcejeando. Algunas cositas que están fuera del reglamento. Por parte del francés. Se le saca de un empujón el argentino. Toca con ese jab. Intenta con la derecha. Está tratando de afirmarse en la distancia de Monzón. Segundo round, reitero. Buena derecha del argentino. Allí baja la guardia. Tona la sintió de esa mano. Lo espera Monzón tranquilo. Repite la maniobra. Remarco esa derecha. Fue muy buena. Ahora le está haciendo gestos con Amonzón. Se sale de los carriles. El francés. Santa Fecina muy tranquilo. Golpeando con derecha. El jab de mano sur de arriba. Quiere abrir con ese aporte a largo. Un gancho. Se lo saca con el antebrazo. Monzón cuando viene. Están forcejeando. Siempre moviendo la sur de Monzón. Hay algún golpe bajo de Tona. Y alguna mano que entra arriba. Porque estaba muy abierto en las hogas. El Santa Fecino. Se para a Gualdemar Smith. Termina el segundo round. Otra vez en pantalla a Rocco Agostino. Atendiendo a Tona. Está colocando Vaselina sobre las secas. Y ahora la repetición. De las acciones más importantes de este segundo round. Un gancho de derecha abajo. Un gancho de izquierda que lo tapa Monzón. Logra cubrir y barrer algunos golpes. No llega Tona allí. Porque se recuesta bien sobre el encorrado Monzón. No hay claridad en el accionar de Franco Tunesino. Otra vez las imágenes nos muestran al desafiante. Van a colocar el bucal en un instante más. Le pide seguramente Rocco Agostino. Desde esta posición no podemos escuchar que acorte las distancias. Todo dispuesto. Van a combatir. Ya el tercer round. Bruza. Van a Monzón. Se interpone el árbitro. Y están en la tercera vuelta. Vuelvo a decirles que el contragolpe. Es el plan táctico de Monzón. La iniciativa a llevarse el Otona. Que allí va la carga. Trata de entrar con izquierda y derecha. Traba el argentino. Que van en una posición poco ortodoxa. Se para en mí. Vuelve a buscar Tonna. Con sus problemas de traslación. Después de acercarse. Pega en la nuca de Monzón. El árbitro le dice que levanta su cabeza. Si hay algo que le está diciendo Monzón a Tonna. Tira a su izquierda a manera de tanteo. Monzón para abrir camino a su derecha. Bien tapado ahora el francés. Va al frente con una zurda. Se agarra. Intenta pegar en la nuca. Y otra vez la advertencia del árbitro puertorriqueño al desafiante. Centro de Rhin. Qué buena arte acá de izquierda en Monzón. Hay un zarpazo derecha a Tonna. Que se come literalmente las sogas. Monzón intentando entrar. Cuidado. Les pido que no se golpeen en la nuca. Gualdemar Smith. Había entrado Monzón con una mano antirreglamentaria. Es decir, pasa de largo. No sabe caminar este muchacho. Otra advertencia de Smith a Tonna. Se agirra mucho. Abrazo. Pierde claridad de la acción. Izquierda de Monzón al pecho. Fuerte. Trata de llegar con la zurda. Manteniendo en distancia el Schallenger. Entra con una izquierda. Estaba mal. Perdón. Monzón hace defensa. Lo traba. La derecha corta. Detona arriba la cabeza de Monzón. La izquierda larga de la argentina. Y trotona fuerte allí con la zurda y con la izquierda de Monzón. Palmea las manos el árbitro Smith. Otra derecha boleada de Tonna. Arriba. Cuidado. Tira muchos golpes curvos el francés que son más fáciles de parar. Allí está haciendo defensa sobre la soga Monzón. No encuentra el... Allí vemos en pantalla los dos rincones. Primero a Brusa. Ahora está Rocco Agostino. Dándole instrucciones a Tonna. Y vemos la repetición de la vuelta. Se cubre bien Monzón allí. Amarra los golpes el francés. Ahí toca con la izquierda. Pero también está cubriéndose el argentino. Otra vez la vaselina sobre los pómulos. Tiene las cejas y los pómulos muy cortados. Tonna. Es muy delicado. Y entonces Rocco Agostino permanentemente protegiendo esa zona para evitar los cortes. Ahí lo vemos a Brusa junto a Tito Lecture. Trabajando intensamente en el rincón de Monzón. Acciones lentas. Como si le estuvieran tensando la pelea. Va la carga Tonna. Se recuesta sobre el encordado Monzón. Forcejean. Le pegan las costillas Monzón para obligarlo a separar a Tonna. Lo busca el franco tunecino. Quiere pelear en el cuerpo a cuerpo. Pero Monzón no le da esa posibilidad. Unas izquierdas de Tonna que van al vacío. Monzón con su izquierda en punta larga. Tratando de tirar una derecha que la tuvo muy contenida. Allí la saca fuera de distancia. Otra vez con la izquierda Monzón. Intenta con la derecha. Se va de foco Tonna. Viene allí con un mandoble izquierda-nutro. Busca los planos bajos del argentino. Y un forcejeo. Queda encerrado el árbitro. Un pelea hasta ahora que no ha tenido el condimento, el tono emotivo que se esperaba. Buscando Tonna desbordar con izquierdas y derechas. No entra. Monzón siempre alerta con la derecha. Ahí está. Muy buena izquierda. Muy buena combinación de uno, dos con la derecha. Y otro zarpazo. Otro golpe curvo abierto de Tonna que no llega de ti. Está encontrando más la medida. Allí colocó muy buena mano. Estaba baja la izquierda de Tonna para cubrirse. Decidido Monzón. Allí está repitiendo su arma favorita. Izquierda en punta en llave. Y colando la derecha a manera de uno, dos. Tonna queda corto. Se va perdiendo el peligro de Tonna de los rounds anteriores. El áperca de Monzón bueno. Está empezando a hacer mella en el físico de Tonna. El trabajo de Monzón. En el centro del ring. Allí interviene Waldemar Smith. Y se para. Indicando que ha... Tiene que trabajar con más cuidado. Allí están en el corsejeo. Cuidado con las cabellas. Vuelve a marcar Smith. Sobre todo le toca la frente a Tonna. Suena la campana. Termina el round. Un round netamente favorable al argentino. Que encontró la medida a la distancia para descargar sus golpes. Especialmente las derechas. Tonna quiso contragolpear. Pero no encontró el blanco. Observen ustedes las manos de Monzón. Como esquiva bien esa derecha tirada por Tonna. Va a tirar una izquierda el franco tunecino. Y se le va a escapar Monzón. Fíjense como se le va a escurrir. Allí en un rincón neutral. Intenta con la derecha. Se tapa Monzón. Y se le va, se le va, se le va. Quiere llegar con la izquierda. No entra Tonna. Muy inteligente el argentino. Que ha ganado con toda claridad. Este cuarto asalto. En imagen ahora, el franco tunecino asistido por Rocco Agostino. Hay preocupación en el gesto del desafiante. Le van a colocar el bucal. Todo dispuesto. Se reincorpora. Retrocediendo el argentino. Después le se le ha encordado. Tonna el que busca allí con ganchos. Un peje y una maraña. Monzón cuando llegan al cuerpo. Y el árbitro le reclama a Tonna por los golpes en la nuca. Que le lanza el argentino. Allí intenta en la media distancia. El hombre nacido en Túnez no puede. Un monzón al que lo traba. No lo deja trabajar el argentino inteligentemente cuando llega al cuerpo. Lleguen a la derecha de Santa Fecina. El sitio otra vez. Ancho de izquierda. Gatón al frente. Se lo saca Monzón con esa izquierda que ha trabajado toda la noche. A destajo. Se va acercando Tonna. Muy buena la mano por el interno de Monzón al pecho. Allí quiere entrar Tonna. Lo abraza el argentino. Interviene el árbitro. Allí va Tonna con gancho de izquierda. Está Monzón llaveando. Con su zurda. Otra vez la izquierda larga. No lo deja hacer. Al franco tunecino lo frena. Si te con la izquierda hay unos golpes bajos de Tonna. Ojos bien abiertos del hombre nacido en Santa Fe. Da la sensación de que hay gestos de impotencia. Por parte de Tonna. Allí lo frena Monzón con izquierda y derecha seca. Otro zurdazo en África. Está demoliendo Monzón. Lo mira mucho al árbitro Tonna. Y ahora la advertencia es para el argentino por pegar en la nuca. Golpe en el cuerpo. Se para nuevamente. Izquierda Monzón arriba a la cabeza. Surde una derecha. Cayó. Cayó Tonna. Viene la cuenta de Waldemar Smith. Una derecha terrible de Monzón. Se queja Tonna del golpe en la nuca. Sigue el conteo de Smith. Siete. Ocho. Nueve. ¡Au! Dice Waldemar Smith. Esto se terminó. Se levanta Tonna. Se va con el árbitro. Vamos a ver la repetición. Allí está Waldemar Smith. Entra Monzón con la izquierda. Trata de entrar una victoria categórica del argentino. La derecha cuando escapaba. Sobre la oreja izquierda de Toná. Se va al piso completamente sentido. Allí va a ser un gesto como que le pegaron en la nuca. Trata de especular el franco tunecino. Pero la victoria de Monzón ha sido clara. Allí está festejando Monzón. Saluda a sus seguidores. Nos da la sensación de que quiso especular con una descalificación. Allí está Waldemar Smith. Y otra vez mostramos para ustedes la repetición de la definición de este combate. Allí lo va a buscar Monzón. Viene con la derecha. Y observen dónde lo toma. Se da vuelta el hombre. Parece que le pega en la nuca. Pero la mano no llega en la nuca. Allí se va caído sentido Toná. Se queda en el piso. Va a ser un gesto. Y realmente una victoria espectacular del argentino. Ahí está hablando. Para distintas emisoras que se le acercan. Una victoria increíble.